¿Qué opinas del desequilibrio mental generado por las redes? Creo que va ligado a lo que mencionamos previamente, este desequilibrio mental que se da en las redes, creo que es por esta cuestión de la autoestima. Sí, es decir, estamos de alguna manera sobreestimulados en función de... Hemos perdido tanto el contacto a lo mejor humano que buscamos mucho el contacto digital. Y la forma en la cual el contacto digital funciona es precisamente por las reacciones que tenemos en relación a lo que hacemos. Estas reacciones se manifiestan a manera de likes, a manera de me gustas, a manera de compartidos, a manera de guardados, a manera de comentarios, etcétera. Es decir, tú colocas algo y tienes mucha reacción, pues te sientes bien porque al final es como si eres importante, eres una persona que tiene influencia, eres una persona que repercute en los demás y demás, solo que en un mundo digital. El problema con esto es que, pues, por un lado, pues es digital, o sea, no puedes tú considerarlo como auténtico. Y por otro lado, aunque tengas todo eso, pues a lo mejor tu forma de sentir no cambia, ¿sí? Tu forma de sentir sigue ahí. Entonces, es algo que, pues, muchas veces volver a los orígenes, volver a las bases, volver a la esencia, es importante, ¿no? Es desconectarte, el hecho de, oye, y no importa la reacción o no importa lo que, de alguna manera, la influencia que ejerzas, si tú te vuelves un dependiente de ello. O sea, al final es una adicción también. Y esta adicción, el problema es que te puede hacer sentir muy mal si no tienes la respuesta que estás buscando. No es lo mismo una persona que está publicando y simplemente lo hace por el gusto a una persona que lo hace en función de un resultado esperado. No es lo mismo. Y esto es algo que lleva a un desequilibrio. Entonces, como se nos ha vendido ya la idea de que lo que importa es la reacción y la cantidad de interacciones y demás, porque eso define realmente la tensión. Y esta tensión después es recompensada por los grupos de poder, por las marcas y demás. Y luego te posicionan y te vuelves famoso, entre comillas. Pues, vienes, estás de alguna manera cubriendo uno de los aspectos importantes de las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Que es este factor del reconocimiento. Cada etapa, pues, lo va llevando, ¿no? Primero son necesidades de subsistencia, después son necesidades de seguridad y después son necesidades sociales. Después viene la parte del reconocimiento y después, si es que llegas allá, viene la parte de la autorealización. Pero muchas veces, pues, ¿para qué quiero sufrir en los primeros niveles si me puedo ir directamente al nivel 4, ¿no? Digámoslo así, que viene siendo esta parte del reconocimiento. Sin embargo, cuando eso se acaba y si los otros niveles no están bien solventados o no están sólidos, pues, puede venir una debacle increíble. ¿Qué es lo que sucede actualmente, no? Que viene siendo una de las cuestiones que ocurren muy normalmente hoy en día. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina